Queremos preguntar a los madrileños y visitantes que están estos días por aquí por Madrid si saben, si saben de Fitur. Aquí tengo yo a estos, creo que turistas, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde sois? De Canarias. ¿De Canarias? ¿Concretamente qué zona? De Las Palmas. De Las Palmas. Bueno, yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Sabéis qué es Fitur? La verdad es que no. ¿Una feria relacionada con el turismo que estos días acoge Madrid? Ni idea, no... No. Bueno, me imagino que estáis de vacaciones, pasando unos días aquí en Madrid. Bueno, pues yo os invito a que a partir del sábado, porque desde este miércoles hasta el viernes, pues Fitur abre las puertas para instituciones, empresas, turoperadores, pero a partir del sábado al público en general y ahí podéis tomar muy buenas ideas para vuestro próximo destino vacacional. Así que, oye, y si elegís Málaga, pues mejor que mejor. Pues mira, justo lo estábamos hablando con el compañero Navidad y mira. Ah, mira, Málaga en Navidad está muy bonita, ¿eh? El callelario, la iluminación, pues allí os esperamos, ¿vale? Venga, gracias. Gracias, hasta luego. ¿Y que disfrutéis estos días de Madrid? Gracias, hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De Madrid, no? Sí. Bueno, ¿conoces Fitur? ¿En qué consiste? Sí, es la Feria Internacional de Turismo. ¿Y algún día, algún año, quiero decir, la ha visitado como madrileña interesada en destinos vacacionales? La visito como, sí, porque tengo un negocio de hostelería, entonces me interesa bastante. Ah, bueno, entonces entiendo que incluso irá los días previos, ¿no? Sí, iremos el jueves. El jueves, porque ya el sábado abre al público en general. Sí. ¿Y Málaga, conoces el destino Málaga? Eh, poco. ¿Poco? Bueno, pues te invitamos a que te acerques al stand de Málaga, al stand de turismo andaluz. Vale, fenomenal. ¿Y te esperamos? Nosotros estamos en el de Extremadura. Bueno, pues haremos una visita. Vale, genial. A disfrutar estos días de Fitur. Igualmente, hasta luego, gracias. Bueno, María, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte si conoces, alguna vez has escuchado Fitur, ¿sabes qué es Fitur? No me suena a nada. ¿Una feria que por estas fechas se celebra en Madrid? Fitur, de turismo y todo eso, sí. ¿La conoces, alguna vez la has visitado? La he visitado porque he tenido a... Bueno, visitado no, pero he tenido a un familiar que ha trabajado ahí y me ha contado un poco de experiencias, me ha enseñado fotos y eso, y pues me parece interesante. En ocho pabellones te muestran el mundo, distintos destinos, incluidos, por supuesto, España, la comunidad andaluza, que es la nuestra, y nuestra provincia de Málaga. A ver si este año te dejas caer por allí, ¿no? Me dejé caer en Almería, así que a lo mejor Málaga, pues a lo mejor, fíjate, la playa me llama mucha atención. En Málaga tenemos playa, tenemos muchos monumentos, muchos museos, mucha cultura, playa, sol, en fin, genial. Qué bonito, sí, hay ganas, hay ganas. Pues María, ya lo sabes, el próximo destino vacacional, Málaga. Muy bien, en España, que hay que fomentar el turismo dentro de España. Claro que sí, María, gracias por atendernos. De nada, me parece interesante, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Muy buenas? Muy buenas. Fabio, italiano, ¿no? Italiano, sí. Presidente aquí en Madrid. Sí, en Puerto Rico. Yo quería preguntarle, Fabio, si conoce, ha escuchado alguna vez, Fitur, la Feria Fitur, ¿sabe...? Sí, sí, que es del turismo, ¿no? De turismo, efectivamente. ¿Y alguna vez la ha visitado? Sí, este año no, pero el año pasado sí. Bueno, pues este año, desde este miércoles hasta el domingo, bueno, hasta el viernes para auturopiador, instituciones, pero el sábado y el domingo abre las puertas al público en general. Yo soy uno del sector, por eso que puedo entrar. ¿Antes del viernes, el jueves o el miércoles te vas a dejar caer? No lo sé, no lo sé, pienso que sí, pero todavía no lo sé, pero pienso que sí. ¿Qué te parece como propuesta, como Feria Internacional del Turismo? Muy grande, verdaderamente, pero a los operadores es muy importante. Era buena, ¿cómo se dice? Etiqueta de presentación, ¿no? Como etiqueta de presentación y para cerrar negocios, que se cierran muchos negocios, contactos, ¿no? Por eso, por eso. Fabio, que disfrutes este año también de Fitur. Vale, muchas gracias, encantado. Hasta luego. Bueno, Miguel Ángel, me gustaría preguntarte, ya que vives por aquí, por la zona, por Majarahonda, ¿no? ¿Conoces Fitur? ¿Sabe en qué consiste Fitur? Sí, lo he utilizado aquí, incluso en Madrid y en otros países también. Y sí, la verdad que lo he utilizado de vez en cuando. A ver, a ver, a ver, que yo creo que te tengo que orientar. Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Ah, no, eso no. Eso no. Cada año se celebra en Madrid por esta fecha y desde este miércoles hasta este domingo, pues IFEMA, que sabrás dónde está el IFEMA, pues acoge en esos ocho pabellones, pues la feria este año de Fitur. Vale, pues tienes razón, no tenía ni idea y pensaba que era otra cosa. Pues nada, no te preocupes, para eso estamos también nosotros, para divulgar en qué consiste Fitur y para que, oye, si te dejas caer desde... Porque el sábado y el domingo abre al público. Así que yo te voy a preguntar, por ejemplo, tu próximo destino vacacional, ¿has pensado alguno? ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría ir a muchos sitios, pero no he pensado ninguno porque, por el trabajo que tengo ahora, lo tengo un poco complicado. ¿Complicado pedir vacaciones, entonces? Un poquito. Bueno, si tienes algunos días libres, oye, un buen destino, Málaga, nuestra tierra. En Málaga ya he estado y la verdad que me gustó mucho. ¿Sí? Sí, estuve este verano y sí que estuve ahí un poquito y me gustó. Además estuve en la feria. Buena fecha, agosto. Fue muy buena fecha, sí, la verdad que sí. Bueno, pues Málaga estará presente también en Fitur, a través de su propio stand como ciudad, también a través del patronato de turismo de la Costa del Sol de Diputación y de la Junta de Andalucía. Así que, oye, el sábado y el domingo, si te dejan en el trabajo, escápate por allí que te van a contar muchas cosas. Pediré días libres, sí, sí. Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Hasta luego.